Siete de cada diez personas con discapacidad no estamos preparadas para enfrentar una emergencia. Las rutas de evacuación y los sistemas de alerta no son accesibles para nosotras. Recibimos información insuficiente o confusa. Y nuestros amigos, familiares y colegas de trabajo no suelen saber cómo apoyarnos. Pero eso puede cambiar. Pregúntanos cómo deseamos ser apoyadas. Dirígete a nosotras mirándonos a la cara y adáptate a nuestra forma de comunicarnos. Guíanos con palabras claras como izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba y abajo. Tenemos derecho a estar a salvo en toda circunstancia y lugar. Siempre a salvo.